En la página de Facebook de la Federación Costarricense de Deportes de Montaña aclararon la duda sobre lo que pasa con los atletas inscritos para la carrera campo traviesa Cerro Chirripó y el cambio de fecha para diciembre. Los competidores que completaron la inscripción en los 34K o los 12 kilómetros quedaron inscritos para el 4 de diciembre en la misma distancia y las condiciones en las que se encontraban antes del cambio de fecha. En caso de habilitar más cupos para la nueva fecha, la organización lo informará tiempo antes para que se puedan tramitar más inscripciones. La FECODEM también informó a las personas que pagaron la inscripción y que quieren un reintegro que deben solicitarlo antes del 8 de mayo al correo oficina arroba fecodem.org y por consiguiente el espacio que ocupaba quedará libre. La carrera campo traviesa Cerro Chirripó 2021 estaba pactada para el 15 de mayo, pero por la situación del coronavirus. La nueva fecha es el 4 de diciembre. La FECODEM!